Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Sol, bienvenidos a mi jardín. Bueno, el día de hoy les voy a mostrar dos ideas de macetitas con estas botellitas de suavizante. El día de ayer en mi comunidad les pregunté si querían ver otras versiones de cisnes con estas botellitas. Y bueno, como tengo varias, les quiero compartir algunas ideas. Y bueno, para no hacer el video tan largo, vamos a comenzar. Miren, yo por aquí tengo mis botellitas y con esta botellita azul les voy a mostrar una idea. Y con esta botellita blanca les voy a mostrar otra idea. Bueno, vamos a empezar con la botellita blanca. Ya hemos hecho estas macetitas antes, pero ahorita les quiero mostrar otra versión. Y también porque la vez pasada, como no tenía mucha experiencia con estas botellitas, pues se me hizo medio complicado. Pero ahorita siento que sí nos va a salir más bonita nuestra macetita. Con las dos botellas, con la botella azul y con esta blanca vamos a estar realizando unas macetitas de cisnes o de patos. Bueno, voy a empezar con esta. Ya en esta botellita yo ya le hice este pequeño diseño de patito con lápiz, pero siento que no se alcanza a distinguir bien. Entonces lo voy a remarcar con este plumoncito en color café. Yo siempre trato de guiarme por las líneas que tienen las botellitas para que me salgan iguales de los dos lados. Entonces, bueno, vamos a ver si ahora sí no batallamos. Porque la vez pasada ya ven que estuve batallando un montón para poder cortar el botecito. Ahora el pico se lo voy a hacer diferente. Porque les platicaba en mi comunidad que el piquito me había quedado, bueno, de mis macetitas anteriores habían quedado como picos de paloma. Miren, ahí quedó ya el primero. Este va a ser su cuellito. Esta parte va a ser su cuellito. Entonces voy a cortarlo en medio. Vamos a ver qué tal nos queda. Si se les dificulta dibujar el patito, lo que pueden hacer es calcar la imagen y ya después ponerla sobre la botella y ya nada más ir como, seguir calcando el dibujo. Miren, ahí quedó ya el piquito. Más o menos así. Esta idea a mí me la compartió una amiga igual. Me enseñó uno de sus patitos y ella le había puesto un patito bebé por acá. Como yo ya había dibujado el patito con lápiz, pues por eso no estoy batallando. Pero por ejemplo, si a ustedes se les dificulta dibujar los patitos, lo que pueden hacer es calcarlos. Así quedó este lado. Ahora vamos a hacer este otro lado. Que también ya le había hecho el dibujito del pato. Le estoy haciendo un pico más grande porque, como les digo, el otro que había hecho me quedó medio raro. No parecía patito. Bueno, miren, así quedaron ya estos patitos. Es una mamá pata con su pequeño bebé patito. Ahora vamos a cortar la botella, pero ahora sí me traje un cúter. Porque la vez pasada ya ven que lo estuve haciendo con una navajita que pues no nos sirvió mucho. Pero ahorita sí me traje un cúter porque sí, este plástico está un poco duro. Y este cúter sí corta pues cosas así duras. Entonces vamos a cortarlo. Lo difícil es cortar en esta área porque esta área es muy dura. Como es la agarradera de nuestra botellita de suavizante, entonces por eso es más dura. Entonces ahí es donde vamos a batallar, pero no pasa nada. Vamos a hacer presión. Y sí, miren, se cortó bien fácil con el cúter. La vez pasada batalló un montón, pero un montón de verdad para cortar esta parte. Pero ahorita está bien fácil. O puede que también la botella esté más blandita y por eso se me hizo más sencillo cortar. Voy a cortar primero estos pedazos que son un poquito más duros. Y ya ahorita voy a continuar con la parte más fácil, más blandita. Miren, ahí quedó ya cortado mi pato. Sí fue un poquito más sencillo con el cúter cortar. Más que nada esta parte, esta parte de aquí porque como les digo es muy dura. Pero con el cúter la verdad es que se me facilitó muchísimo. O puede que también la botella no sé, esté más blandita. Un poquito más blandita que la otra. Ya nada más nos hace falta cortarle algunos detallitos. Pero esto lo voy a hacer con tijera y con cúter para no pasarme y no cortar los demás. Tijera y con cúteros. Tijera y con cúteros. Y bueno, miren, así quedó nuestra primera idea de macetita cisne. Pero pues esta vez le pusimos un bebé, le pusimos un patito. Y bueno, ahorita les voy a mostrar la segunda idea con esta botellita, con esta botellita negra. Y terminando con esta segunda idea de macetita, vamos a hacerle los detallitos que la verdad es que no son muchos, son muy poquitos detalles lo que vamos a hacer. Eso es lo bueno, que no necesitamos pintar la maceta porque la maceta pues ya viene con este color. Ya lo único que vamos a hacer es pintarle los ojitos, el piquito y así. Y bueno, ponerle algún adornito. Yo creo que le voy a poner un adornito como las otras macetitas que estuvimos realizando. Ya ven que les pusimos un adornito en esta parte pues yo creo que vamos a estar haciendo lo mismo con estas macetitas. Y bueno, vamos a continuar con la segunda idea para hacerle ahorita ya los detalles. Y bueno, la segunda idea es igual un patito. Y como nuestra botellita pues es oscura, entonces voy a estar utilizando un lápiz o un color en color blanco. Y bueno, la idea que tengo es hacer como una tipo canastita de patito. Entonces vamos a empezar aquí. Como les digo, yo siempre trato de guiarme en la mitad de mi botellita. Igual si no alcanzan a ver los trazos, ahorita se los voy a ir mostrando. Conforme lo vaya haciendo se los voy a ir mostrando. Bueno, recuerden que este es el cuellito de nuestro pato. Entonces por acá viene la cabecita. Y bueno, vamos a empezar. Así quedó nuestro segundo patito, miren. Lo que yo hice fue juntar esta parte con el piquito. Miren, por acá empieza la colita del pato. Acá y aquí se vuelven a unir. Entonces nos queda como una tipo canastita. Y bueno, aquí en medio le puse unos holanes. Entonces, bueno, vamos a cortarlo. Yo lo primero que hago es cortar las partes más duras con el cúter. Y ya después ir como puliendo los detallitos con las tijeras. Entonces, bueno, vamos a empezar. Ya por este lado yo ya le había hecho el pequeño diseño. Entonces por eso ya nada más se lo hice en un lado. Música Bueno, después de hacer tantas maromas con esta botella, ya tenemos el cascarón de nuestra maceta. Ahora vamos a cortar los detalles con la tijera. O bueno, yo me voy a ayudar con la tijera porque con el cúter a mí se me hace un poquito complicado. Música Música Bueno, miren, ya quedaron nuestras macetas cortadas. Miren, así quedó esta. Esta me encantó. Es como una canastita, una canastita pato. De hecho, hasta yo creo que la podrían colgar. Sí estuve batallando un poquito porque es un poco más complicado cortar la botella, pero no es imposible. Me estuve ayudando del cúter y me estuve ayudando también de una tijera pues grande. Esta tijera corta y corta muy bien. Si tienen una tijera más pequeña o una tijera que es como más escolar, probablemente no les va a funcionar porque el plástico sí es duro. Entonces, bueno, miren, así quedó esta. Ya nada más hace falta ponerle algunos detallitos, pintarle el piquito y ponerle los agujeritos de drenaje. Pero sí, esta me encantó, miren. Y por acá está la otra, que esta es la mamá pata con su pequeño bebé patito. Miren. Esta también me encantó, quedó hermosa. También le vamos a estar poniendo algunos detalles, le vamos a estar poniendo pues los ojitos, le vamos a pintar el piquito. Le vamos a estar poniendo un adornito por aquí. Bueno, entonces voy a ir a quitarle con un trapito húmedo estas, pues estas líneas que le estuve pintando. Y también voy a ir a quitarle pues las líneas blancas que tiene aquí, para que no se vea manchado a la hora de ponerle los detallitos, a la hora de ponerle el piquito, los ojitos y todo eso. Bueno, ahora vamos a pintar el piquito de nuestro patito. Yo se lo voy a pintar en color naranjita. Estuve revisando varias imágenes y me gustó mucho este color. Vi que muchos lo pintaban en color naranjita y se veía bien bonito. Entonces lo voy a pintar así. Igual el piquito de nuestro patito bebé. Vamos a pintarlo en color naranja. Estuve despintándole el plumón, pero le dejé nada más la parte del pico para poderme guiar, para poder pintarle bien el pico. Ay, ya se anda volando la pintura. Yo creo que a los dos patos les voy a estar pintando el piquito en color naranja. Entonces este también lo vamos a pintar en color naranjita. Bueno, miren, ya quedaron los piquitos pintaditos. Miren la diferencia. La diferencia que hace un piquito naranja. Se ven más bonitos, ¿verdad? Bueno, vamos a ponerle los ojitos en color negro. La verdad es que no le voy a hacer unos ojitos tan elaborados. Le voy a hacer unos ojitos sencillos. Nada más voy a hacer unos puntitos. Miren, algo así. Por acá también. Nada más le voy a poner unos puntitos en los ojitos, a los patitos. Y listo. Y a las mamás, o bueno a la mamá, porque nada más es una, le voy a hacer pues un ojito diferente. Espero que me salga, porque últimamente tengo un pulso malísimo, malísimo, malísimo. Entonces, pues como que no me están saliendo bien las cosas así muy pequeñitas. O sea, muy, que necesitan mucha definición. Como que no me están saliendo muy bien. Así que yo espero que, que este sí me salga. Hacemos una línea, a ver si se alcanza a ver en el video. Hacemos una línea, algo así. Algo así, no se alcanza a ver muy bien, pero más o menos así mismo. Hacemos una línea. Hacemos como una tipo ventanita, como un tipo arco. En medio vamos a hacer una media luna. Miren, algo así. ¿Ven? Una media luna. Como que vamos a dividir ese arco a la mitad, pero vamos a hacer una pequeña curvita. Y así nos queda fácil un ojito. Más o menos así. Y ahora ya nada más le vamos a poner las pestañas. Yo creo que a este le voy a hacer los ojitos diferentes. ¿Se acuerdan como le hicimos al otro? Al primer pato. Así se los voy a hacer. La verdad no me voy a complicar tanto poniéndole los ojitos. Bueno, a este pato yo le hice unos ojitos así como si se estuviera durmiendo, ¿verdad? Si ustedes sienten que no les van a quedar los ojitos, lo que pueden hacer es imprimirlos y pegarlos con resistol y ponerle un montón de resistol encima. Encima de la imagen y así ya les va a durar y no se les va a despegar ni nada. Bueno, en esta parte, en esos holancitos, le voy a poner algunos detallitos muy sencillos. Le voy a poner unos puntitos. Un puntito, un puntito más chiquito y luego otro punto más grande. Por toda la orilla nos vamos. Le hacemos un punto grande. Un punto chiquito, un punto grande. Un punto chiquito. Y estos puntitos nada más los hacemos cargando el pincelito. Yo tengo este pincel que es de una punta fina, finita. Entonces nada más cargo mi pincel. Aplasto más para que el punto me quede más grandote. Y nada más toco cuando quiero que el puntito me quede pequeñito. Miren, así es como me está quedando. Miren, así quedó. Así quedó este pequeño diseño que le pusimos. También podríamos ponerlo todo alrededor, o sea, en la cabecita. Miren, ahí quedó ya. Le hicimos como una tipo coronita y pues también estuvimos adornando esta parte. Miren, también se lo voy a hacer en esta parte, en estos pequeños holancitos. Pero, pues esto ya lo van a ver en cámara rápida para que no se vayan a aburrir tanto. Miren, también se lo van a ver en cámara rápida para que no se vayan a aburrir tanto. Miren, ahí quedó ya este patito con sus pequeños adornitos en la parte de arriba y en la parte de abajo. Y bueno, ya terminamos con estas dos ideas de macetitas de cisnes. Miren, esta es la primera idea que estuvimos realizando. Es el patito con su bebé. Le estuvimos poniendo este pequeño diseño por acá. Que sí, me gustó mucho. La verdad es que quedó muy bonito. Por aquí me quedó un poquito manchado, pero es el plumoncito que le estuvimos poniendo. Igual con una toallita húmeda o con un trapito mojado se lo podemos limpiar. Y bueno, miren, así quedó. A mí me encantó, la verdad. Es que está hermoso. Ay, no sé si se alcanza a ver. Yo espero que sí. Y bueno, miren, aquí está la segunda idea. Que esta es como una tipo canastita. Una tipo canastita de patito. De hecho, yo creo que hasta lo pueden poner de manera colgante. Con una plantita que sea colgante y va a quedar hermoso. Y le estuvimos también poniendo este pequeño diseño de rosa. Es una rosita. Y también le estuvimos poniendo estos pequeños puntitos. Que la verdad creo que resaltan demasiado bonito en este color. Miren, me encantó. De hecho, así nada más se ve muy, pero muy bonito. Así es como quedó. Bueno, yo creo que hasta aquí voy a dejar el video. Estaba pensando hacerles un trasplante. Ahorita está haciendo demasiado calor ya. Entonces no es buena idea transplantar cuando está haciendo mucho calor. Entonces yo creo que me voy a esperar a que se refresque un poquito más. A que esté un poquito más fresquecito el día. Ya sea en la tarde o si no mañana muy temprano. Bueno, ahí abajito en los comentarios me platican cuál de estas macetitas es su favorita. Si realizan alguno de estos diseños, pues no olviden compartirlo conmigo. Ya sea en Instagram o en Facebook. Y si quieren que les siga compartiendo más ideas con estas botellitas de suavizante. No olviden dejármelo también aquí abajito en los comentarios. Y bueno, no olviden que si este video les gustó me regalan un me gusta. No olviden tampoco suscribirse a mi canal si aún no lo hacen. Y activar la campanita de notificación para que YouTube les avise cuando subo un nuevo video. Y bueno, pues nos vemos en el siguiente video. Bye. Bye.